Pero también nos sentimos muy contentos porque el monto recaudado tiene que ver con la confianza de nuestros clientes. Esto nosotros solamente estamos sirviendo como vehículo. Este es un donativo directo de nuestros clientes que a través de su redondeo pues están haciendo la labor de colaborar. Y como son millones de clientes los que atendemos, pues es imposible ponerle nombre y apellido a cada uno. Entonces por eso se hace, pues vamos a decir que esta apoya, pero esto es producto de nuestros clientes y nosotros solamente estamos entregando esto en nombre de nuestros clientes. Entonces esto es a nombre de los clientes de Casa Ley, gracias a la generosidad de los clientes de Casa Ley. ¿Son varios años ya no se tiene la confianza en Casa Ley? Sí, sí, sí. Sí, la confianza se mantiene y pues la verdad eso nos sigue, nos llena de orgullo, de satisfacción por la preferencia, por la confianza de nuestros clientes. Y nos motiva a seguir apoyando estas causas, ¿no? ¿Algún otro programa que tenga Casa Ley en Puerta parecido a este? Bueno, tenemos muchos programas. El siguiente es la entrega de útiles escolares. Ahí sí, nosotros somos los que aportamos. Por supuesto, invitamos a nuestros proveedores a que participen con nosotros en la donación de útiles escolares, que lo hacemos cada año. Este año vamos a repartir 26 mil, 26 mil 500 útiles escolares. Y lo único que le pedimos a los hijos de nuestros clientes, los niños de primaria, es que muestren sus calificaciones y que tengan un promedio de determinado, vamos a decir que de determinado puntaje para arriba. ¿Por qué? Porque queremos premiar el esfuerzo, queremos premiar y queremos, vamos a decir que enfatizar en que es importante que los alumnos se esfuercen, ¿no? O sea, que las cosas, aunque es un apoyo, aunque es un donativo que estamos haciendo nosotros, Casa Ley, como organización, pues que entiendan desde chico los niños de primaria, que el valor del esfuerzo, el valor de sacar buenas calificaciones. Y en ese sentido, lo único que pedimos es que se inscriban y que nos muestren la evidencia, o sea, que nos muestren las calificaciones, que si tienen un promedio de determinado puntaje para arriba, ellos van a ser acreedores en Casa Ley de su paquete escolar, ¿no? Y que creo que también, pues, es una ayuda para nuestros clientes, para las familias, que, pues, las cosas, este, pues, no están fáciles, cada vez hay más necesidades y en ese sentido, pues, nosotros llegar directamente a nuestros clientes y apoyarlos de esa manera, ¿no? Bueno, en materia ya económica, ¿cómo han sentido ustedes ya transcurrido el primer semestre del año? ¿Cómo van en cuestión de...? Bueno, mira, vamos bien, vamos bien, este, nosotros este año vamos a abrir 20 tiendas, si Dios quiere, de esas 20 tiendas ya tenemos 10 abiertas, de hecho, mañana abrimos una en la ciudad de Mochis, estamos muy contentos con la respuesta, este, de nuestros clientes, y para finales de ellos vamos a abrir otras 10 más, si Dios quiere, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos, este, no estamos flaqueando, al contrario, le estamos, este, echándole más carne al asador, es decir, estamos invirtiendo, este, bastante, este, inclusive el año pasado abrimos 15 tiendas, este año vamos a abrir 20, y las perspectivas para el año que viene abrir otras 20, si Dios quiere. ¿Cómo han sentido el movimiento de la economía? Bueno, eh, todos saben, es público, las ventas de Antada se han, eh, se han visto un poquito disminuidas, pero, pues, nosotros confiamos en que, pues, eh, eventualmente va a haber un repunte en el consumo. ¿Debe ser mejor el segundo semestre del año? Es, en eso estamos esperando, que sea mejor en el consumo el, 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 el segundo semestre del año, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.